...que está siendo subsidiada y que no hay piso para eco, que todos los mexicanos están subsidiando a Mexicana y que eso no es justo, que llegue el momento malo para la aviación mexicana. Los precios que se establecieron fueron en base a los costos de operación y lo que debe de haber de ganancia, pero no hay esta parte. Sí tendrá que llegar un momento en que la empresa tenga que ser ya autosuficiente como lo va a hacer el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, el propio Tren Maya tendrán que tener su proceso para poder ser empresas que puedan por sí solas obtener los recursos de operación. Ahorita necesitarán de presupuesto para operar e iniciar todo lo que es el trabajo tan intenso que se involucra el hacer operativo una línea aérea. ¿Tiene la línea 29 como el punto de equilibrio para que sea autosuficiente mexicana de acuerdo con una proyección? No, no lo tengo. Creo que ya hizo nuestro personal esa proyección, pero esa proyección también está vinculada a poder ya tener los 10 aviones que se contrataron con Sat Holding. Entonces, a partir de que los tengamos, que ya tendríamos la flota completa para inicio de operación, de ahí les haremos ya una corrección de la proyección para poder establecer el punto de equilibrio de la aerolínea. Ahorita no lo tenemos ajustado porque no ha cumplido todavía la empresa hasta el 24. Como mencioné, estaremos llegando o nos estarán enviando los aviones y haremos ese ajuste. ¡Gracias! ¡Gracias!